Es, en Estados Unidos, es la sensación, ¿quién es este muchacho de Guatemala que va a pelear con... No, me puedo seguir a Mayorga más famoso, lo voy a decir yo. ¿Qué problema? Imagínese pelear con Ricardo Mayorga en la primera pelea profesional y el muchacho aceptó el reto sin vacilar y aquí está el matador, dice que... No lo quiere, como todo, pero de hecho me va a estar tirando. Bueno, la verdad, a nosotros nos da gracia, pero debería preocupar porque él es un guerrero y él viene a pelear, él no viene a jugar, finalmente él viene a pelear, viene a hacer lo que va a hacer. Lester está listo, don Nacho dice que hizo una muy buena preparación, nosotros además de Lester tenemos una excelente carta, tenemos al muchacho Alexander Mejía que está peleando por un título, tenemos a la muchacha que viene a representar el boxeo femenino, muy buena calidad el boxeo, tenemos también a los guerreros de México que todo el mundo sabe que México aporta excelentes boxeadores, que ellos vienen a entregarse, vienen a darlo todo, nosotros decidimos traer a Guatemala un espectáculo de primer nivel, nosotros no queremos traer un espectáculo mediocre, no queremos traer un boxeo del cual la gente se lleva una mala impresión, yo creo que va a ser una excelente cartelera, yo creo que van a darlo todo y pues nosotros estamos muy emocionados de poder introducir al orgullo guatemalteco como nosotros lo llamamos, porque Lester para nosotros es un orgullo, yo realmente me emociono mucho cuando lo veo, porque él tenía un sueño y ese sueño se está volviendo realidad ahora, yo creo que ese sueño debe ser el sueño de toda Guatemala. Sin más, voy a presentarle pues a los goceadores José Rojas, que va a apoyar junto a Alexander Mejía, perdón, y van a dar tremenda batalla, que va a apoyar junto a Alexander Mejía, que es la pelea por el título federal de la Asociación Mundial de Boxeo de Nicaragua, es un título muy prestigiado, de los titulos más reconocidos de la Asociación Mundial de Boxeo. Cualquiera que tenga este título es un ranqueado mundial, no puede ser menos, para que tenga la idea de la calidad del evento que viene. Sabemos y estamos conscientes que cualquier boxeador que venga en la Romanza es altamente peligroso, y Don Nacho siempre trae lo mejor, lo vimos en febrero y lo estamos viendo nuevamente. Es importante recalcar también, porque el futuro del boxeo recae sobre ellos, en los jóvenes valores guatemaltecos que van a tomar función ese día también. Como José de la Mama Maldonado, por favor José, de guatemalteco, de guatemalteco, él va a invicto a tres peleas, va a una dura, dura pelea, con otro invicto también de tres peleas, como es Jonathan Cortillo, de la antigua. Bueno, él pertenece, la Mama Maldonado, a una de las escuelas, de las primeras que nos han estado apoyando, como es la escuela de Ruri, muchas gracias Ruri por tu apoyo. Igual al joven Acentuno, que es su reciente luz ganó, también aquí en Guatemala, de la escuela de Giza, ahí está su profesor también, y la UFC, UFS, la antigua, también con Jonathan, está también Fabián, ¿por dónde está Fabián? ¿Tenés un amigo? Fabián Aguilar, también las 168 libras, jóvenes valores seleccionados nacionales, incursionando también en el boxeo profesional. Entonces, eso es muy importante, y obviamente el boxeo femenino, con Yamilés Vallejo, de Nicaragua, y María José, también de Guatemala. Entonces, hay de todo, también hay pesos pesados, también va a haber salvadoreños que vienen hoy, y vienen también boxeadores que vienen y ingresan hoy en la noche, de los Estados Unidos, como es Ryan Lee, y Daniel Veloz, y también viene un colombiano, hoy a las 3 de la tarde, como también invito, que también va a tomar acción. O sea, una cartelera internacional muy grande, muy grande, donde definitivamente hay que agradecerle a Latin Arts, por mozo, el evento que están impulsando. Y eso es bueno para todos los que estamos en el boxeo comenzando aquí en Guatemala. Esto le da mucho empuje, y más el apoyo de ustedes, definitivamente tenemos garantizado el éxito. La calidad existe. Guatemala no es el mismo de hace 10 años. Los boxeadores guatemaltecos han avanzado muchísimo, y la realidad y la prueba la tenemos a mi derecha. Hace 10 años era impensable que Guatemala llegara a ganar inclusive hasta una medalla centroamericana. Ahora están ganando centroamericanos y el Caribe, y ante campeones, tetracampeones cubanos. Eso dice mucho del avance del boxeo en Guatemala. Por lo tanto, es importante, por ustedes o medios de comunicación, hacer ver ante toda Guatemala lo que significa lo que acabo de decir ahorita. O sea, aquí estamos ante el comienzo de un gran proyecto, no de un campeón, sino de muchos campeones que van a ofrecer, que sus boxeadores van a ofrecer a su pueblo aquí en Guatemala. Y eso es muy importante, y eso por eso he recalcado en este punto, los jóvenes valores, y también en el cambio de calidad oxíptica que tiene ahora en Guatemala. Vamos a comenzar a presentar, porque se presentan ellos personalmente los muchachos. Ahora van a empezar a hablar de los publicistas que van a estar durante la hora. Los publicistas que van a estar durante la hora. Los publicistas que van a estar durante la hora. Los publicistas que van a estar durante la hora. Los publicistas que van a estar durante la hora. Ahí tienen. Habla de mexicano, José Rojas. Hola, hola. Gracias por venir. Buenos días, mi nombre es Andrés Rojas. Vengo por el título, y gracias a Nacho me dio la oportunidad por él. Y vengo a usar lo mejor de mí. Gracias. Bueno, mi nombre es Alex Daniel Mejía, y a todos me abonestamos en el Popeye. Alexander Mejía, en el Popeye, se está presentando. Tengo preparado para la presentación. Tengo preparado para la presentación. Mi nombre es Richard Steele, y estoy muy feliz de ser parte de esta gran promoción. Estamos esperando un gran promoción. Estamos esperando un gran promoción. Estamos esperando un gran promoción. Y esperamos que tengamos una gran venta de tickets. Así que la próxima vez que llegamos, será muy difícil comprar tickets, porque todo el mundo va a querer estar en la arena. Gracias. 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 El turno de Silvio, Ceddy, que gusto saludarte. Gracias por estar. De Nacho Beristain, Giorgio. Sintonía de Facebook Live de la red 106. Esperamos que es una excelente cartelera. Esperamos que se vendan bien los tickets y la próxima vez poder ser parte de otro lineal evento como este. Muchas gracias por apoyarte. Hola, soy el turno de Nacho Beristain, entrenador de Lester Marquinez. Sin ustedes creo que nada funciona, muy agradecido con ustedes. Mi nombre es Ignacio Beristain, soy entrenador de boxeadores amateos y profesional. Un abrazo fuerte. Muy buenos días, mi nombre es Luis León, soy costalicense, vivo en Nicaragua, 26 años de hablar con Ricardo y esperamos dar un buen espectáculo, hacer una pelea y desde luego que venimos por el triunfo. También traigo a Yamilet, traigo a Jaime Mayorga, así es que el evento está listo. Todos los que ustedes lleguen a presenciar un excelente espectáculo que a raíz de hoy se van a seguir dando en este país. Así es que necesitamos todo el apoyo de la afición guatemalteca para que el evento se siga dando cada vez con más grandeza. Así es que están invitados y que nadie se quede en la casa. Todo el mundo va para el boxeo de sábado. Gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad de estar acá. A todos los medios de comunicación, muchísimas gracias a todos los presidentes por hacer esto posible. Y pues como ya saben, estaré peleando, debutando el 6 de abril, que mejor que un ex cambio mundial. Y bueno, ya saben lo que va a decir, va a hablar. Yo creo que en vez de llamarle al matador, le hubiera puesto el narrador Mayorga, que es lo que más hace que hablar, que le gusta hablar bastante. Y bueno, vamos a demostrar que Guatemala tiene talento, y vamos a ganar. El narrador Mayorga le acaba de decir, Lester Martínez, a Ricardo Mayorga. Yo creo que el niño no sabe del problema que se ha metido. La gente que ha ido a la gallera, ¿has visto los gallos gallinas? Como decía que voy a pelear yo con un gallo gallina. En cuanto a los doquí en primer salto, me la entrevista, quiero ver qué es lo que va a decir. Se va a esconder, se va a ir. Es más, se va a ir al cine en un cachoneta. Eso es lo que le explica los guantes contra los nogueos. ¿Para qué te cae yo ahí? Nada más de hablar de tontería. Él no sabe el problema que se ha metido. Va a pelear con un verdadero hombre y alguien que pega, el que me dice el matador. Lo digo bien claro. Me voy a pieza de garagua, si no los doy en primer asalto. No me va a pasar más de tres minutos este niño. Está bien equivocado. A ganarles por nocado, vine yo. Yo creo que hubiera dado mucha más fama si tuviera metido de comediante. Creo que es lo que mejor hace. Niñito, niñito, niñito. Escúchame bien. Escúchame bien. Vos no tenés título, pero ni de tu casa. Yo tengo campeón de Granada, campeón de Nicaragua, campeón de Centroamérica, campeón latinoamericano, campeón interino, campeón de Centro, campeón de Carbó. Tres títulos del mundo y un título de supercampeón. Tengo pergamino, medallas, trofeos. Que no tenés ni la mínima idea que este salón donde estamos. Yo tengo un salón más grande de todas mis cosas. Y vos no tenés. Pero ni una de barro tiene este payaso. Es un ridículo de verdad. No sabe a lo que él se ha metido. Yo te voy a conguer. Cuando te no quede, te voy a hacer la pregunta. ¿Tu papá pega duro o no te voy a decir? No, pues claro. Y muchas felicidades por eso que tienes. Porque no mucha gente logra tener todo lo que tú has tenido. Pero creo que por bocón, por hablador, es porque la gente pide respeto cuando todo el mundo no te respeta. Cuando más respeto pides es cuando te vas a respetar a las demás personas. Pero ahora, dice una publicación. Como él me comentaron. Si no voy a emocionar a toda la gente de Guatemala se van a dar mi respeto. ¿A qué respeto se van a dar este libro si solo les gusta hablar y no hacen nada? Me están echando, como dicen, al maestro con un chavalo de kinder. Yo soy profesor de universidad. Y me están echando a la matemática a un niño de pre-kinder. Y todos los niños que han tenido, todos los que han tenido, van a valer madre, si usted se da que él va a saber. Van a valer madre, dice Lester Martínez. Con todo respeto, el que va a dar madre es el sobo. Onde usted nos va a ir a ver a santo. Mucho habla. Es más, te dije, aquí están los promotores, te dije, firmemos contrato. Mi guante es más grande que la tuya. El que gane, se lleva la bolsa del otro. Vamos a dejar de hablar y vamos a empezar. El sábado, el sábado del 6. Listo. Ya lo escucharon. Ya se escuchamos a Lester Martínez, si a Ricardo Mayorga. El solo queda el sábado. Está hablando con el doctor Altomir. Que se van a pelear, como yo dice, vamos a ver si el matador, le queda algo de matador todavía. Vamos a ver si le detiene tierra. ¿Cómo te llamas y le tenemos? La pelea el sábado, el lunes, la está jugando el trabajo. Ya se va a rendir la emoción, para decir que no lo quedo. Bueno, una promesa seria, la verdad. Dice Ricardo Mayorga, que el lunes, va a estar buscando el trabajo, Lester Martínez. Dijo Ricardo Mayorga, que si no le gana en el primer round, se va a pie a Nicaragua. Parece que se va a ir a pie. Tenemos el espectáculo que esperamos. Muchas gracias por venir. Y los promotores, todo el tiempo le da orden en el hermano, de Javier Mayorga. También el hermano no quiere hacer. El hermano no quiere a los primer round. Ahí está, ahí está. Tenemos el primer país. Ya, ya, ya. En la joya, muchas gracias. Preguntas y respuestas, muchachos. Preguntas y respuestas. La clínica deportiva, si quiere, pasamos un micrófono. Alguien que me ayude, solamente para que lo esté pasando, por favor, al que nos vaya presentando. ¿También? Muchas gracias. Luis López de Guatevisión, aquí abajo. Una pregunta para cada uno de los boxeadores. En el caso de Ricardo Mayorga, si es de palabra que va a intentar bloquear a Lester Martínez, y si es de palabra que se va a ir a pie a su país. Y la otra de Lester, obviamente, te están dando el gran salto del boxeo olímpico al profesional. ¿Qué se siente saber que vas a representar al país en una pelea muy importante? Y obviamente, imagino que no ha habido posibilidad de perder la misma, y mucho menos en un primer asalto. Están las respuestas, preguntas y respuestas de los periodistas. Gracias por la pregunta. Para Lester Martínez y para Ricardo Mayorga. Será el inicio de mi nueva carrera, algo que había estado esperando con Ángeles, algo que traía ya desde hace mucho, y qué mejor que con la promotora de Latinoamist Promotion, mis promotores, Aldo Mil y Steven, y el manager de Jalestin. Y creo que vamos a empezar una nueva carrera, la vamos a empezar con el pie derecho, con uno de los grandes, con alguien de mucha experiencia, y creo que vamos a hablarlo todo en esta, y en todas las demás peleas, y primeramente, yo se generamos siempre por un título mundial, y no solo obtenerlo, sino que mantenerlo siempre acá en Guatemala. Voy a responder ahora, Ricardo Mayorga. ¿Fue la pregunta que hiciste? Si ya era pie. ¿Va a poder noquear a la Lester? Por supuesto. Yo vine a ganar por los cabos. Se lo prometí a un niño de tres años, que tengo, un niño más pequeño. Y me dijo que le presentara las tapas. Es un hecho que le voy a ganar. Aquí, el señor, Nacho Barretai, es un excelente entrenador, excelente campeón. Pero, el señor de un año, no era hielo. Él no puede presentar un año gallina. Claro que sí voy a ganar a mí. A eso vine a lo que hago. Buenos días, Alan Paolo Carr, de la red 106.1. Tengo tres preguntas. Primero, al promotor, ya sea Aldo Mir o a Marcelo Sánchez. ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuál es la bolsa para ambos peleadores? Queremos conocer ese detalle, porque normalmente, si se sabe, queremos saber cuál es la bolsa para cada uno de los peleadores. Luego, para Lester, ¿cómo fue la preparación junto a Nacho Beristain? Guatemala te está apoyando a través de las redes sociales, muchos mensajes apoyándote. Ojalá que puedas ganar. Y la tercera para Ricardo Mayorga. Ricardo Mayorga, cuando estuvo en artes marciales mixtas y perdió, perdió, y se fue llorando y pidiendo perdón. Si pierde, ¿va a suceder lo mismo? ¿Cómo voy a perder el fondo yo de ahí? Bueno, yo por que también me pregunta, muchas veces a los cursadores le gusta revelar cuánto paga, que para mí no es un problema decirlo, porque no hay problema. Lester está ganando una bolsa de 5 mil dólares por esta experiencia de salto, y Mayorga está ganando una bolsa de 8 mil dólares por esta pelea de salto. Gracias, Alan, siempre por la pregunta y por el pendiente. La preparación que estoy haciendo ahora en México, el gimnasio con Don Nacho Beristain, un entrenador que no solo es reconocido a nivel nacional, sino que es a nivel mundial. Una preparación bastante fuerte, bastante contundente para esta pelea. Y claro, que al principio me costó porque la altura de ir a México la técnica era era diferente de la manera profesional, pero hicimos una bonita preparación para esta pelea. Gracias. Mayorga. Don Nacho, él es el entrenador excelente, papá. El pendejo es el que está enseñando a Don Nacho. ¿Sabes por qué? Nadie aprende un mes. Bien equivocado usted es niño. Él piensa que va a coger toda la sabiduría del entrenador con Nacho si él tiene como tres semanas de estar ahí donde él. Más bien se va a enredar. Se va a enredar. En vez de volar a la derecha, la derecha para acá, el cuidado a la que la pida así. Es estúpido, porque nadie aprendió como es nada. ¿Va a llorar si pierde otra vez? ¿Va a llorar y pedir perdón si pierde otra vez? No. ¿Cómo va a liberar su verdad como no a nadie? Nártel Marcial en mixtas pidió perdón y lloró. ¿Tú has practicado algo de Nártel Marcial en mixtas? No, no, pero he visto, he visto a muchos que no lloran. Pero uno tiene orgullo y puede pedir disculpas a su público, a su gente que lo quiere. Gracias, muy amable. Gracias. Carlos presente de Fiesta Libre para los promotores. Primero, independientemente lo que pase, Pedro no va a apoyar a la... Buenas noches, bienvenidos a la red 106. Con los conectados de Esther Martínez, secretaria de Ricardo de Nueva York, de la Nacional de Guatemala. Escuchemos. ¡Bienvenido a esta transmisión de la red 106. ¡Gracias! 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 Presente en Sino Azul con un récord de 32 peleas, 8 empates, una derrota con 26 nocauts y con un peso de 166 libras el bicampeón de Nicaragua, Ricardo Ricardo El Matador Mayor Ha ganado la gente Malestar general de la gente Ahora viene la presentación de Lester Martínez El Esquina Roja Debutante El debutante de nivel profesional Lester Martínez De Petel A la gente que ha venido A esta pelea Que ganen Lester Muchas gracias por acompañar Nuestra misión de la El Refugeo Roja El Chapi Serán César Ostar Y Fidel Y el Peleador Ricardo Mayor Espero que no me corten Que no me corten la transmisión Así que muy atentos Nos vamos a ir acercando poco a poco Para que ustedes nos dejan Desde un mejor ángulo Así que bienvenidos a la red 106.1 Lester 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 Ahí está el primer round Inicia la pelea Lester Martínez Es primero El que lanza golpe En Mallorca Ahí está Iniciando Vamos a sacar por acá ¿Qué que es Kangal? ¡Golena vegetables! ¡Golena guys! ¡Golena veinte! ¡Golena veinte! ¡Golena veinte! ¡Golena veinte! ¡Golena veinte! Y el primero para Ricardo Mayor Lester Martínez, empieza con un derechazo y un gancho, a la esquina roja, Lester Martínez, Lester Martínez, empieza con un derechazo y un gancho, a la esquina roja, Lester Martínez, Lester Martínez, empieza con un derechazo y un gancho, a la esquina roja, Lester Martínez, Lester Martínez, empieza con un derechazo y un gancho, a la esquina roja, Lester Martínez, Lester Martínez, empieza con un gancho, a la esquina roja, Lester Martínez, a la esquina roja, Lester Martínez, Lester Martínez, empieza con un gancho, a la esquina roja, Lester Martínez, empieza con un gancho, a la esquina roja, Lester Martínez, y este grado entra es la Sarsal, Primavera Suits, potentes románticos para mayores de 18 años, Y el gobierno de la esquina roja, Lester Martínez, empieza con un gancho, a la esquina roja, Lester Martínez, y la esquina roja, Lester Martínez, empieza con un gancho, a la esquina roja, Lester Martínez, ¡Segundo! 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 ¡Gracias! 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 ¡عم! ¡Ganamos! ganó Lester, no solo me lo dije que iba a ganar Lester, iba a ganar Lester, le rompió todo, todo a Mallorca, saludos a todos, estamos en la red, los queremos a todos de la red, mis amores, mis hijos, los amamos. ¡El Matador Mallorca! ¡Excelente, excelente! Y ahora sí, vamos a dar la decisión, vamos a dar la decisión, por no caos técnico, en el segundo round, a los 2 minutos 59, el nuevo campeón, el nuevo orgullo de Guatemala, Lester Mallorca! ¡Ahhh! 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 Y solo les quiero decir algo, y de verdad, les estoy ayudando, esta es la primer pelea llamada de muchas peleas para Lester, así que ¡una pasión! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 Ricardo Mayorga, que salió muy golpeado, le dio Néstor, de derecha, de izquierda, por su mancha, viene Néstor, vamos a ver qué dice a toda la fiesta de Guatemala, tiene Néstor Martínez, ahí estaba la imagen de Néstor Martínez, ganador de esta noche, viene Néstor, 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 Néstor ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a esperar que salga! Porque... ¡No había entrado! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Quiero contarles que la pelea se adelantó! ¡La pelea se adelantó! ¡Arián y la mamá de Neser Martínez! ¡Arián y la mamá de Neser Martínez! ¡Arián y la mamá de Neser Martínez! ¡Echa brazo! ¡Echa brazo! ¡¡Arián y la mamá de Neser Martínez! ¡Mamá de Neser Martínez, la mamá! ¡Ester Martínez! ¡A1! gran victoria para Lester Martínez gracias a todos los guerreros que están bien gracias por apoyar el deporte ahora siempre gracias por estar ahí carnal gracias gracias a todos los guerreros que están bien gracias a todos yo sabía que lo sabía que lo sabía que lo sabía seguimos apoyando es un descansar en esta pelea en la puerta de las penas una gran cantidad de gente que me daban así no lo esperaban no lo esperaban las preguntas para Lester Martínez ahora vendrá otra pelea ya su promotora está hablando de otra pelea seguir entrenando seguir preparándome fuerte para las siguientes peleas seguimos dañando con este título a los boxeadores que tienen tus aspiraciones ahora vemos a su mamá está con su papá también Lester Martínez y sigue rodeado por toda la prensa guatemalteca porque esta victoria es histórica ha ganado Lester Martínez primera ocasión así que que buena victoria esperaba con más de dos minutos terminar esta pelea ante Mayorga que ha hecho que en un round te va a moquear aunque no la verdad pero estamos un poquito bueno en 10 minutos la siguiente pelea que es por el título la siguiente pelea les anuncio la pelea ¿qué le decís a Guatemala? mil gracias Guatemala ¿dudaste en algún momento de poder ganar o perder esta pelea? ¿dudaste en algún momento de poder perder esta pelea? no claro que no para eso me estaba preparando fuerte si hubiera ganado si hubiera perdido creo que nunca se pierde porque siempre se aprende siempre se aprende algo y pues hay que ir preparando para lo peor esperar lo mejor ¿qué enseñanza te deja esta pelea ante Mayorga? no que este es un poco diferente que te dijo Mayorga cuando terminara la pelea muchas peleas pegas muy fuertes pegas una disculpa claro que la pelea no es pegas en el boxeo como dicen si hubiera una pelea somos en el negocio de la pelea ya somos muy bien ya muy emocionante ya ni puedo hablar ¿dónde fue la ventaja? y en ningún momento siempre intentamos no poner arreglo con la preparación que te pongan en el fondo de la oración y te llamamos siempre en el fondo todos los tiempos y todas las personas que creceran todos los clientes conmigo mandaste en ambulancia a Mayorga Entonces no. No, le vamos a perdonar. A ver cómo le hiciera. Ya, contanos un poco de tu traje, quién te ayudó a confeccionarlo y cómo lo escogiste. Ustedes hablaron con un compañero, un compañero Faselito Virre, que yo no esperaba que me lo fuera a hacer así bastante, que ya es un típico traje guatemala y algunas cosas. Está muy bien. Don Nacho, buenas noches. ¿Terminó hablando? ¿Preparados, Don Nacho? ¿Qué opinión de allá de la pelea? La pelea se desarrolló como ustedes dos. ¿Preparados, Don Nacho? ¿Qué opinión de Don Nacho? ¿Es como lo esperaba también? Usted habla del futuro, Don Nacho. ¿Hasta dónde crees que puede llegarle este martín? Tienes toda la madera para poder llegar muchísimo más de agua. Tienes toda la madera para poder llegar a la madera para poder llegar a la madera para poder llegar a la madera. Tienes toda la madera para poder llegar a 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 la mad es el Ester está bien dice Eric le ganó un viejito pero le ganó Mallorca campeón del mundo así que muchas gracias a todos a la gente que le sigue gustando muchas felicidades gracias a Ester se sigue abrazando con toda la afición 420K y ustedes lo hicieron a través de la red 106.1 conectados con vos creo que ya es momento de poder despedir así que muchas gracias gracias a todos ustedes que vinieron a pelea a través de la red 106.1 en Facebook en Facebook Live la gente que estuve conectada y las felicitaciones para el Ester es un momento inolvidable un momento inolvidable para Guatemala para el Consejo Nacional la primera pelea a Maracé Ester ante el Ester campeón del mundo Ricardo Mayorga no sabía que no tenía la cumbre de su sociedad pero era un consejo de cuidado derecha siempre lo mantuvo la nacional del Ester porque es un carabundo y ahora acá en Alese se nos asusta su nombre al abrazo hay distinto de Ester ¡Ahhh! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! pero ustedes las hicieron a través del Facebook Live la Marketing sobaltados larottenra el rolendom la pelea progarrita con el desarrollo de nuestros word goza En mi caso se dio algo en las cosas, bueno, pero era un ex campeón, era un ex campeón y siempre hay que tener cuidado, no es más, no es más, no es más, no es más. Gracias el reto, por mucho no, no lo tengo, no es más, no es más, pero lo hizo, y acaba de ganar Leser, y eso es lo importante, ganó, ganó, ganó al EFT, no es de patina. Muchas gracias, buenas noches a todos, parece que ya salió a caminar Ricardo Meloza, ya nos vemos en la carretera, la gente sigue felicitando a Blanca, gracias, buena noche.